Erupción en Islandia. Una nueva fisura volcánica en la península de Arraikianes comenzó a arrojar lava la noche del sábado, lo que llevó a la policía a declarar el estado de emergencia. Las autoridades informaron que la actividad continuó el domingo, pero que disminuyó durante la noche. La oficina meteorológica islandesa indicó que ahora hay tres aperturas activas en la fisura eructiva. La de este fin de semana es la cuarta erupción desde diciembre, y según las autoridades, su desarrollo es muy similar a las tres anteriores. Los cerca de 4.000 habitantes de Grindavik habían sido evacuados por la erupción volcánica del 11 de noviembre y solo pudieron volver a sus casas el 19 de febrero. Las erupciones en la península de Arraikianes despertaron temores por la planta energética de Svartzengi, que suministra agua y electricidad a cerca de 30.000 personas en la zona. La planta fue evacuada y ha sido operada de forma remota desde las primeras erupciones en la zona. Islandia tiene 33 sistemas volcánicos activos, el mayor número en Europa.